Entre otras noticias amigos de última hora aquí informando que el señor del Oxxo ya abrió. Les dije, este canijo se fue a comer porque ya es la hora de la comida, ya son 10 para las 4. Así es que se nos fue a comer el señor del Oxxo y se me hace que vamos a ir a comprar unas papitas. Ahí viene doña Rafa. Saludos doña Rafa. Todo bien, todo tranquilo. Se hace un poco de calor. Bueno, aquí en la oficina se siente, se siente. Bueno, por si estaban así con el pendiente, pues ya abrió. Vean, hasta tiene su bambú atravesado. Yo creo que ha de ser para su internet. Su señal. Como nosotros. Y miren, porque se ve que no vive por acá el señor. Tiene ahí su moto estacionada, casi junto a donde están todos los cocodrilos. Miren, ya están saliendo. Ah, ese es el señor del Oxxo. Ya se sentó ahí. Ah, qué tal. Arrascarse la pata. Qué agusticidad, ¿verdad? Diría don Silverio. ¿Qué vale para el�ere? Muchas gracias. 9 9 10 12